Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Únicamente va por tele de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido crack Te recomiendo que dejes tu buen like, que te suscribas a este canal Y que actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y sin más que agregar amigos, arranquemos Y bueno amigos, el equipo de León y el Seattle Saunders se verán las caras en la final de la Leeds Cup Así es cracks, el ex monarca Raúl Ruiz Díaz se enfrenta a la fiera de Santiago Ormeño Amigos, por un lado tenemos al equipo de León, la fiera, llega bastante motivado a este compromiso El equipo de León viene de eliminar el miércoles pasado al equipo de Pumas en las semifinales Ahora amigos, los comandados por Santiago Ormeño buscarán sacar el triunfo Y vencer al Seattle de Ruiz Díaz para coronarse campeones de la Leeds Cup Y bueno amigos, el partido entre León y Seattle lo podrá seguir por la señal en vivo de ESPN Y también por Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports o de ESPN Ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video Deja tu like y nos vemos por un próximo video